Tristan Soy un vagabundo pero con estilo fresh I'm popping the pills porque me quita el estrés Me quieren bajar y no están a mi nivel Se les olvidó que yo siempre ando flex, flex, flex Los que están conmigo es porque nunca me han fallado Ahora todos quieren pisar donde yo he pisado Y cuidado, mejor calla en sit down Porque el que siempre ladra nunca muerde Y eso ya está comprobado Es low, let's get low Tú no ves kilo, yo me abuelo flow Con este estilo aniquilo pupilo No me busques lio y ya deja tu show God damn hoe Vivo como todo un all star Yo no conozco el perder Yo nací para ganar más niggas Oh shit, all that one is money Estar con mis homies Any fan of cocking Ok, no quiero más pana Estoy pendiente de un Lamborghini No pago por puta si la tuya está en bikini No me preocupa la mala fama Yo sé que algunos me quieren ver más Ahora estos niños que andan de matadas La vida que llevo nunca va a cambiar Todo lo que hago es una calidad Traje la crema que te va a gustar No hables de money si no tienes nada Y tampoco me compares Yo no soy de la multitud Hay varios que les falta tener propia actitud Ey, if I don't fuck with you Ey, no hables de mi crew Ey, porque en el que más confía Aquí te puede apagar la luz Apodado Golden Boy Quiero vivir como Floyd Tú sabes de dónde vengo Pero no pa' dónde voy Me difaman y aquí estoy Solamente vivo lo Y sé que muchos no confiaron Pero yo sé lo que soy No me importan las mierdas que te medican Conmigo no compitan, mejor cambien de liga Mis rolas son droga, bro Da una sustancia adictiva Y no le temo a nada porque me cuide al de arriba Soy un vagabundo pero con estilo fresh I'm popping the pills porque me quita el estrés Me quieren bajar y no están a mi nivel Se les olvidó que yo siempre ando flex Lo que están conmigo es porque nunca me han fallado Ahora todos quieren pisar donde yo he pisado Y cuidado, mejor calla en sit down Porque el que siempre ladra nunca muerde Y eso ya está comprobado Es y yo, yo, yo Es y yo